Ok, vamos a hacer los Topioloco Sustain para toda la gente y vamos a ponerle carnita, carne asada, pollo, ok, vamos a ponerle a este lado, turritos, cacahuates, habas, camarito, cacahuates, japoneses, vamos a ponerle pepino, jícama, ahora espérame brother, porque le vamos a guardar esto aquí en medio, le vamos a ponerle una papa aquí, entonces le abrimos, le ponemos cilantro, cebolla, un rábano, salsa, le ponemos arriba de los Topiolocos, y luego a los Topiolocos le vamos a ponerle a oro, chambol, palentina, de mositos, un tenero, y un tenedor, ahí están los Topiolocos Pantera, échale nomás, Chulalaba, chulalar, chulalaba, un éxito, ahí están. No voy a comer el banana.